¿Cómo se puede resumir este fin de semana que ayer fue complicado, pero también fue complicado para toda la marca en general? Sí, se ve que no nos cayó bien, no sé el resto de los usuarios, pero en nuestro caso tenemos varios motivos. La realidad es que el auto no estaba equilibrado, tenía una tendencia de trompa y después patinaba mucho. Y al mismo tiempo en la final se me vino para atrás el motor, yo creo que a consecuencia del problema del sábado en la primera clasificación, seguramente se ha deformado el cigüenial. Así que bueno, lo importante es que cortamos un poco la mala de cuatro carreras sin sumar y así sea entre los 15, pero sumamos. ¿Decayó un poco después de ese inconveniente en la clasificación o fue parejo todo el fin de semana el problema? Sí, decayó, decayó. Pero bueno, ya sabíamos que era la mejor opción que teníamos, que iba a aguantar. Y bueno, por suerte aguantó y bueno, sumamos algunos puntitos. ¿Con qué mentalidad se encara a estas dos que quedan antes de la Copa? Y vienen dos escenarios que la verdad nos atrató muy bien en carreras pasadas. Así que con toda la expectativa de volver a sumar puntos importantes, tengo que estar arriba del podio en las dos y quiero entrar entre los dos.